La Legión Ardiente es una plaga que contamina nuestra tierra con su presencia. Debemos eliminar a los demonios antes de que se extiendan aún más. La muerte de esas criaturas avivará la cólera de la Legión. Dirígete al Torreón Grajo Negro. Debemos seguir luchando. ¡Eliminad a la Legión de nuestro mundo! ¡Caeréis, demonios! ¡Vamos! ¡Es hora de enfrentarse a la Legión! ¡Hay que detener al enemigo como sea! Un muro de energía vil nos impide entrar en la Torre del Celador. Debéis destruir las máquinas de la Legión que potencian la barrera. Nosotros nos encargaremos de defender. Para asegurar la Torre debemos entrar y acabar con su líder. ¡A por la Torre! Nos hemos librado de la barrera, pero no de la Legión. Si aseguramos la cúspide de la Torre, los Tejesueños nos ayudarán a llegar a la nave de los demonios. ¡La Legión se retira! ¡Abandonad la nave! ¡Si saltáis los hipogrifos os recogerán! Los Tejesueños nos han dejado sus hipogrifos para que os lleven hasta la nave de la Legión. Si acabáis con el líder de esta invasión, los demonios huirán con el rabo entre las piernas. ¡Buena suerte! Debemos liberar estos antiguos bosques de la presencia de la Legión. ¡Dad la señal y la lucha por Balsara dará comienzo! La Legión es un enemigo implacable, pero has logrado salvar el bosque. ¡Balsara celebra tu victoria! ¡Le has asestado un duro golpe a la Legión! ¡La liberación ha comenzado! ¡Espero tu regreso! ¡Me duele ver esta tierra contaminada por esas criaturas pestilentes! ¡Mátalas antes de que se extiendan! ¡Buen trabajo! ¡Nuestros druidas se encargarán del resto! ¡Los demonios han abierto un portal para traer refuerzos! ¡Elimínalos antes de que su presencia infeste todo el bosque! ¡Hemos destruido la base de la Legión en este bosque! ¡Gracias a tu ayuda, esta tierra se recuperará! ¡Ahí! ¡Acaba con ese demonio antes de que invoque refuerzos! Los demonios se han hecho con las tierras sobre el Valle Zarpaluna y utilizan la esencia de los árboles para potenciar sus defensas. ¡Debemos atacar antes de que sus defensas sean impenetrables! ¡Planta semillas de ruina junto a todas las estructuras y los brotes acabarán con ellas! ¡Rápido! ¡Esta tierra ha sufrido mucho a manos de la Legión Ardiente! ¡Tus acciones les han traído algo de paz! ¡La Legión ha extendido su corrupción hasta el corazón de Balsara! ¡Los defensores necesitarán nuestra ayuda para derrotar a los demonios! ¡Siento una fuerza maligna en Arroyo Braden! ¡Busca a los agentes de la Legión y destruyelos! ¡Detecto otra infestación de demonios cerca! ¡Cuento contigo para erradicarlos! ¡Llevará tiempo! ¡Pero gracias a tus acciones esta tierra se recuperará algún día! ¡Buen trabajo! ¡Bien hecho! ¡Mientras la sombra de la Legión aceche, debemos permanecer alerta! ¡Adalid! ¡La tierra se pudre bajo nuestros pies! ¡Las criaturas putrefactas proliferan por doquier! ¡Acaba con ellas para restaurar el equilibrio! ¡Gracias! ¡Es necesario mantener la armonía! ¡Nuestra supervivencia depende de ello!